Mis sueños van flotando por el aire Mis sueños son el aire que nadie ve Por eso los entierro bajo Chávez Es donde mejor los puedo esconder Es donde mejor los puedo esconder No es un cofre donde los tengo escondidos Seguro que nadie los puede ver Los tengo aquí en mi pecho bien metidos Es un muro de caramelo y miel Es tan fuerte y sensible a la vez Yo trato de encontrar la forma de expresar Lo que yo siento Sé que algún día vendrá alguien que entenderá Mis sentimientos y llenará el vacío que tengo dentro Mi corazón es la llave de mi alma Mis sentimientos los manda el corazón Mi pensamiento guarda en confianza Se puede derrotar con el amor Se puede derrotar con el amor Mi sangre cabalga como un soldado En la guerra que tengo en mi interior Poquito a poco me va derrotar con el muro El muro que guarda mi corazón Se derrotar con el amor Se derrotar con el amor Se derrotar con el amor Yo trato de encontrar la forma de expresar lo que yo siento Sé que algún día vendrá alguien que entenderá Mis sentimientos Y llenará el vacío que tengo dentro Yo trato de encontrar la forma de expresar lo que yo siento Yo trato de encontrar la forma de expresar lo que yo siento La forma de expresar lo que yo siento Yo trato de encontrar la ropa